En el aeropuerto internacional de Dubai, Emiratos Árabes Unidos, ha sido el primero en el mundo en desplegar una unidad canina entrenada para detectar casos del coronavirus. Se han realizado más de 400 test en las últimas tres semanas con una precisión de 91% reporta el diario Goof News. Los perros pueden detectar rastros de COVID-19 en el olor humano. Las muestras recolectadas son luego olfateadas por los perros policías sin entrar en contacto con las personas y el resultado se conoce en el mismo lugar, afirmó el mayor Salah Khalifa, director de la unidad K9 de Inspección de Seguridad de la Policía de Dubai. En colaboración con socios de la Autoridad Sanitaria de Dubai, se toman muestras de viajeros y los perros la huelen para detectar el virus. Si alguno resulta positivo, el perro se sentará frente a ella, solo se necesitan unos cuantos minutos, aseguró el mismo Salah Khalifa. Los pasajeros que viajan a través de este aeropuerto ingresan a un área de prueba donde se les toma una muestra de olor con un hisopo en la axila, según Travel Pulse. A partir de ese momento, se da a ole a los canes las muestras en otra habitación aislada. Si el perro detecta lo que podría ser COVID-19, el pasajero deberá tomar una prueba de PCR nasal. ¡Suscríbete al canal!